Música 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 ¿Cuántas con él? Sí ¿Los conmigo en cuatro? Para el mar que le pregunto No, la veo, ¿eh? ¡Dios, dices! 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 Que si no lo intentas, no sabrías Y si algún día funcionaría Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que si tú creas mi tiempo se me escapará De cantar tus palabras en mi madrugada Y el tiempo traes desde tu casa Esta melodía en mi madrugada